Hoy día, soy Marilessa, una chica normal, en una vida normal. Pero hay algo en mí que nadie sabe todavía, que tengo un secreto. Es Ladybug, tiene verdad, su corazón y su poder. Es Ladybug, lo vais a ver, nunca hay más, se va a imponer. Es Ladybug. Maestro, ¿está bien? Ha llegado.